Ando, ando, tírate Cada paso que se cumple es tu paso al final Quiero traer un ator, otra nación Quiero traer un ator, otra nación Y al día la muerte, sé lo que me trae Y que le pido de la luz, voy bien Y que me traer Indroplinar LetO y las tres meras te van a Y las tres piernas caerán Preparado, fiel y potencio, te espero Para la perrella, no te ves Fiel, detención, detención, policía No, me dirá, morir, cero, tu inscripción Tu, tiempo, final Tu, tiempo, final No, me dirá, morir, cero, tu inscripción No, me dirá, morir, cero, tu inscripción